...de la gestión de los oyentes dentro del marco de este congreso lo mejor de la jornada. Agradecer a todos los medios presentes y sobre todo agradecer a los muchos, a los más de 90 estadounidenses que han participado en este concurso. En concreto, ha habido dos modalidades, una etapa libre, que dentro de hoy y de ahora presentaremos en el Consejo de la Comisión de Vista y el Sistema. Pero lo que nos trae ahora es la etapa del salazón. El salazón es un producto típico alicantino y con este fin la realización ha pensado en que potenciar el salazón a través de la etapa, que es, si cabe, el mejor medio de llegar a lo más popular y de hacer un poco de paro y de hacer país, que no hay que lanzar ventrías. Gracias, doctor. Este concurso ha sido ideado un poco con esta función, tratar de promocionar la etapa de cantina que de tantos éxitos nos ha proveído y nos podrá proveer en el formato. Bien, pues para la entrega del premio tenemos aquí al presidente de la Cámara de Comercio y sin más vamos a proceder a mostrar quién ha sido el ganador. El ganador ha sido Odón Martínez del restaurante del granadino de Elche. ¡Aplausos! 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 Y a la diputación de Alicante para la Cámara de Comercio. ¡Aplausos! Vamos a hacer entrega y nominación del ganador de ésta primera edición del concurso de tapas y salazón y vinos de Alicante. Vamos a empezar primero por otro premio que el Consejo Regulador ha tenido, ayer, para premiar la difusión de los vinos de Alicante. en un restaurante, la difusión a través de sus cartas y una difusión que hace falta que sigamos manteniendo, porque desde dentro es donde se puede vender hacia afuera. Y se ha elegido como el restaurante que más tiene la difusión de los vinos de Alicante al restaurante Alfonso Mira de Aspe. Pedimos que estén aquí Alfonso y Teo Mira, a los dos hermanos que llevan a cabo esta obra. Compré al premio el presidente de la denominación de origen, Antonio Miguel Navarro. Mis padres, a Vidal, a Pite, a Dominica, a Juan, a Javier Sara, a todos ellos, a Pascual, que sin ellos no es que no sería posible. Desde aquí también quiero dedicárselo a todas las bodegas, viticultores, enólogos, que hacéis vinos de calidad y que para vender y difundir un vino primero hay que creer en ellos. Creemos en los vinos de Alicante porque son vinos de calidad. Vivan los vinos de Alicante, gracias, y seguiremos difundiendo estos vinos en el trabajo. Bueno, pues un placer para mí estar aquí con mi gran amigo Alfonso, que para mí es de los mejores cocineros que hay aquí en Alicante y es un lujo poder estar aquí con él. Yo ya he trabajado con la agua de Vina de Poco, lo trabajé en el Hotel Milenio y es un producto que siempre me ha encantado. Y bueno, el maestro del restaurante que tengo en Aranjuez, el primer año, era Jacobo Anguiano, que él vive en Monforte y bueno, todos los años siempre me trae un cajón de uva de Vina de Poco y para mí es un lujazo poder disfrutar y poder cocinar con esta fruta única. Y nada, pues vamos a hacer un pequeño platito que tuvimos de aperitivo el año pasado, aprovechando el invierno, fue un aperitivo en el menú que tenemos gastro botánica. Y nada, pues es muy sencillo, es utilizar la uva como más me gusta, que es en crudo, con la piel y despipada y le añadimos un poquito de unos productos que también se cultivan por aquí, por la zona, en Santiago del huerto de Elche. Y consiste en añadir unos dátiles mezclados con las uvas, un poquito de calear cítrico y le añadimos un caldo de verduras empapado con un poquito de un curry rojo para darle un poquito más de sabor, entonces al final se mezclan texturas, salados, dulces, amargos, ácidos y es un plato muy gracioso, lo tuvimos de aperitivo y pero bueno, como plato, un entrante de un menú perfectamente se puede utilizar.